¡Suscríbete! ¡De Colombia! ¡Dubán Zapata! ¡Apenas estrenaste la cabeza de este tulón, Dubán! ¡Apenas de cabecita, Dubán Zapata! ¡El empate de Colombia que tiene uno! ¡Uno en Colombia, uno en Francia! ¡Y esto se empata! ¡Viene Hernández por el Ricardo Rego en el gol, Caracol! Caracol desde ya tiene licencia para grabar La Bruja próximamente.